Como parte de la meta del país que espera alcanzar antes de que finalice el año al menos un 70% de personas vacunadas contra el COVID-19, la Secretaria de Salud del Valle del Cauca advirtió que a partir del 14 de diciembre, las autoridades exigirán el carné de vacunación con esquema completo para que las personas mayores de 12 años puedan ingresar a eventos masivos. Esta medida inicialmente era solo para los mayores de 18 años, pero a partir de esa fecha aplicará también para los jóvenes entre 12 y 17 años. Todos nuestros mayores de 3 años tienen el derecho a la vacuna. Nos vacunamos no solo por nosotros mismos, sino por todos los demás. La vacunación tiene más efecto colectivo que individual. Terminar la pandemia es una tarea de todos. Por eso invitamos a los padres de familia a llevar a sus niños a vacunar y desde los 12 años aportarlo para poder hacer parte de eventos masivos de recreación y diversión. Para todas las actividades de recreación y deporte vamos a exigir el carné. Ahora con una sola vacuna con la que ustedes podrán aprovechar la participación de tan importantes eventos deportivos y a partir del 14 de diciembre con esquemas completos. Estamos en riesgo por la baja proporción de personas vacunadas, por la gran cantidad de eventos masivos y por la aparición de cepas diferentes a las que tenemos de COVID en Colombia que podría generar un riesgo en salud pública. Reiteró que por ahora se viene exigiendo el carné por lo menos con una sola dosis aplicada, pero a partir de la segunda quincena de diciembre se deberá tener el esquema completo para poder asistir a dichos eventos como conciertos, ferias, restaurantes, bares, cines, discotecas, estadios, parques de diversiones y museos. Tenemos vacunas para todos y estamos esperándolos para completar esquemas. La exigencia del carné aplicará en los 42 municipios del departamento.